No, me pisa. Uy, eso no me ha dado de milagro, ¿eh? Muy buenos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de allá y continuamos con Dark Souls. Vamos a viajar entre hogueras, comenzamos con el caminito, que ahora tenemos que bajar a la zona de abajo para cargarnos a los gigantes y abrir el camino al bosque, que es lo que queda ya. Y llegamos a la parte de abajo, bien. Bien, pues vamos a por los gigantitos, es que había que mandar dos gigantes, uno allí y otro aquí. Vamos a matar antes de nadar el de aquí. ¿Dónde vas, tío? Con la espada que pesa más que tú. Gigante, llegó tu hora. Vamos a matarle ahora, después. No, que nos pisa. No. Uy. Ya le queda poco el cabrón, ¿no? ¿Qué le queda? Poca vida ya. No, me pisa. Uy, eso no me ha dado de milagro, ¿eh? ¡Muere, gigante! ¡Muere, gigante, perraco! Murió. 4.000 almas. Capucha de doncella. Set de doncella. Es un objeto, sí. Este es un objeto que creo que es el objeto que nos da el gigante, ¿no? Al morir. ¿Puede ser? Excremento reciente, te ha llevado la caca del gigante, tío. Tan grande que es hasta torpe, ¿sabes? Menos mal. Aquí cabía. Veamos, pues. Más puertas. Cositas, tío. Vidente del santo. Esto es... Ahí es donde hemos martado... Sí, tío. Ahí es donde matamos al demonio ese de piedra, ¿te acuerdas? Sí. Amigo, y eso es... El asentamiento de los no-muertos, eso. De ahí, justo de donde estaba en la punta de mi espada... Ahí, en ese arquito que se ve. Pues justo de ahí nos llevaron las gárcolas hasta esta zona, tío. Sí. Qué guay, está todo conectado, tío, este mapa. Me gusta. Hueso de regreso. Y aquí no había nada, ¿no? Pues aquí, cogido. Vamos a ir a la otra parte. Va a estar otro gigante que lo vamos a matar. Que es el camino que abre al boss. Y vamos a cargarnos al boss y vamos a dejar ya esta zona. Y hay que mirar a ver si hubiera más... A tajillos, tío. Me suena que por aquí había otro. O esta palanca, ¿para qué era? ¿Para subir a otro... ¿Otro puente? Sí. ¿Ese puente hacía el qué? Lo que hacía ese puente. Ese puente en sí no hacía nada, creo yo. No te llevaba a ninguna otra parte ni nada. Pues tenemos otro gigante aquí para reventar, tíos. Muere, perro. ¡Coño! 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 Me ha pisado, tío. Vamos a ver, tío. No señales con cámara, por favor. Todos los bichos que haya llevado. Muere ya, gigante, tío. Me da. Uy. Me queda un toque. Morir, malditos. Muere, perro. Maldita babosa. Zapato de Drang. Fragmento, grande, titanita. Ha escogido también la cacota del gigante. No me acuerdo el set de Drang este, si daba algo interesante. Almadura de Drang. ¡Uy! Esta es la negra esa que está muy guay, tío. Es verdad. Gran arma de viajero. Y lengua pálida. Tiene toda la pinta de que me va a caer una babosa, ¿no? Ah, pues no. Maldita de Drang. Vale. Y negra con pelo blanco aquí en el cuello está muy chula. La verdad que como guay está, ¿sabe? Pues me queda un chupito, tío. Y aquí hay muchos cabrones. Ven, ven. Cerquete más. Que no quiero despertar al que está dormido ahí en el banco. Tío. Tío, me atago con esto, por tonto. Mira, todo hincado. Ven. No, 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 no. ¡Pinchisco! ¡Cabrón! Y ya es muerto. ¡Muere! No vale de nada cubrirse. No dan nada para variar, ¿no? Cabrones. Ahora viene ese. Pero antes vamos a matar los bacalabastos. Objetitos. Objetitos. Más ascuas. Sí. Este es el boss para los diáconos. Este es el boss ya. Tenemos que entrar por ahí. Hay otro por aquí, ¿no? A ver si puedo pincharlo. No. Venga, hombre. No sé. ¿Para alguna vez de golpear? Venga, hombre. Para tu pal. Para tu casa ya, tío. Sin chupitos. Es el que hemos matado. Por hemos venido. Esos dos cabrones. Por aquí había un ascensor. ¿Puede ser? Sí. Este es el mecanismo que no funcionaba de arriba, ¿no? Todo desbloqueado aquí en esta zona. Vamos a dejarlo preparado. Vamos a... Tomar un chupito. Sí. Y nos venimos nuevamente para acá. Seis chupitos. Suficiente para el boss este. ¿Ha dado algo? No. Malditos diáconos. Gemma profunda. Llegó el boss. Este es un NPC. Siris de los reinos sin sol. Sí. Este es el NPC que nos puede ayudar, pero no lo vamos a hacer en solitario. ¿Qué tenemos por aquí? Para dar por saco esto. Vale. Hay que buscar al papa, tío. ¿Dónde está el papa? Este. El que tiene el sombrero. ¿Dónde está? ¿Cuál se mete en este? Hay que romper. A ver si. ¿Dónde se mete el espíritu? Allí. Ahí hay que darle. Hasta que salga el papa. Se ha metido. Se ha metido en el gordo. No, me va a llegar ahí, chaval. ¿Dónde se mete? Ahí otra vez. Ahí se hace. Bien. ¿Dónde se mete? Aquí está. Ahora el auténtico. No vea, ¿no, tío? Los pesadillos, ¿no? No os voy a enterar. Quítalo de en medio. Mana de gordos. No, que me matan. No veo cómo protegen a su papilla, tío. No sé dónde está, tío. No sé dónde está, tío. ¿Dónde está su papilla? Mira, aquí está. ¡Muere, maldito! ¡Morid todos! Muñeco pequeño. Armas de diácono de la oscuridad. ¿Vale? ¿Y la hoguera? Ahí está la hoguera. No había nada aquí, ¿no? Este bot es muy fácil, pero se complica, ¿verdad? Muchas veces te pillan dentro y empiezas a darte toquecillo, toquecillo. Y empalma un toque con otro, tío. Y te terminan matando, ¿eh? Mientras más grande sea tu arma, más fácil te va a resultar este bot. Vale, pues los cabrones estos liquidados, tíos. Liquidados. Esto ya finiquitado. Nos queda. La tumba abandonada, que es para hacernos el laguardiente. Y irisir del Valle Boreal. Por ahí tenemos que continuar ahora. Estos dos son los siguientes pasos que vamos a hacer en el siguiente directo. Nada, chicos. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en el directo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!